Pintaremos tarjeteros de la marca Coach. Vamos a empezar pintando primero las bases de blanco para poder saber dónde van a quedar nuestros personajes. Vamos a pasar el dibujo y pondremos al señor Monopoly, a Ricky Ricón y al rico McPat. Estos diseños son con bastante cuidado ya que el área de trabajo es súper pequeña, pero bueno, cuando queda el trabajo listo, está perfecto para enviarse. En cada tarjetero se van sus stickers de regalos, su tarjeta de agradecimiento y pues está listo para irse a cualquier parte del mundo.